Bienvenidos a este primer episodio del podcast La Casa del Jazz, un espacio para hablar sobre temas de arte, teatro, cultura y por supuesto la música. En este punto tengo el placer de darle la bienvenida a quien podríamos considerar como uno de los mejores exponentes del jazz en Honduras y uno de los fundadores de La Casa del Jazz. Hablamos de Humana Dipardi. Bienvenido. Muchas gracias Carlos por la invitación a este podcast y damos la bienvenida a todas las personas que lo están escuchando. En esta edición vamos a hablar de tu primer disco como solista Green Garden que viene siendo en español Jardín de Ensueño. Antes que nada me gustaría que escuchemos un poco del disco. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Alguna canción en particular con la que deseas que comencemos este podcast? Claro que sí. Me gustaría que escucháramos un tema llamado Tender Child que es una pieza, en realidad es una melodía de mi papá. Es una melodía que mi papá hizo hace aproximadamente 11 años en su teclado. En realidad en su momento carecía de armonía y de sentido. Era una simple melodía dulce que mi papá hizo inspirado en mi hermana menor, Dayana, cuando ya estaba muy pequeña. y un día me la mandó y me dijo, mira me gustaría que pudieras hacer una canción de esta melodía. Y 11 años después cuando estábamos en medio del confinamiento pensé que es una melodía tan dulce y con el pianista Marján Cuevas hicimos el arreglo de armonía y todo el tema que pues podemos escuchar hoy. Me gustaría que pudieran disfrutarlo. Me parece bien. Creo que podemos escuchar un poco de tu tema y después de esto me gustaría hacerte otras preguntas sobre tu disco. Laointedidad es un poco de tu compañía del canal, sino que te logro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que me weiß, nos empresa como cuando tocamos con mi grupo Jayastrio HN y en ese tiempo era integrante fundador de la banda de los 100 años. Habíamos hecho una canción que se llama la Rolita de Paz. Gustavo Moreno, que era un un cantante muy visionario, proactivo, entusiasta, eh, decide escribir esta canción, la Rolita de Paz, y la presentamos en una reunión de músicos luteranos a nivel mundial en Chicago y asistió a esta reunión el gobernador de Minnesota. Y en Minnesota, en la Universidad de Oxford, se celebra el Foro Mundial de Premios Nobel de la Paz y nos invitaron a tocar la rolita de paz al siguiente año, 2018, en el Foro Mundial. En el avión, a mi lado venía una persona que yo le venía, él me preguntó qué íbamos a hacer y yo le comentaba que íbamos a estar en este foro. Y resulta que él era el viceministro de seguridad. Y le estoy hablando sobre mi plan de prevención de violencia y fomento a la paz social por medio de proyectos de arte y cultura. Él se interesó tanto que estuvimos en una serie de meses rebundiéndonos para hablar del tema. Y uno de los pilares de este plan era que hubiese arte y cultura, música en centros penitenciarios. Cuando sale una persona en un centro penitenciario, sale pues en, imagínate, en situaciones muy precarias. Muchas de sus familias no lo quieren recibir. Su expediente está manchado. Imagínate conseguir un trabajo. Y pensaba, si hubiese una escuela profesional de músicos en centros penitenciarios, un privado de libertad que esté 10 años estudiando piano, saldría tocando más que un prodigio de la música, listo para que la sociedad lo pueda recibir. No todos pueden optar un programa así. Había que ver las habilidades, las aptitudes de una persona que pueda optar un programa como esto. Y en 2019 entró a trabajar al Instituto Penitenciario para poder diseñar todo un plan pedagógico para echarla a andar. Intervinieron los centros penitenciarios en diciembre de ese mismo año. Y las autoridades, las nuevas autoridades militares. Había que volver a a presentarles este plan. Que lo acogieron con mucho agrado. Pero después vino la pandemia. Entonces la pandemia acortó. Sí, todavía seguimos en pandemia. Pero en el proceso tuve la oportunidad de poder ir a centros penitenciarios, tocar con algunos músicos en algunas iglesias que hay ahí adentro, dialogar y hablar sobre cómo pueden ellos optar a programas educativos profesionales de música. Y el intercambio de experiencias fue para mí más que sorprendente. Pensar que alguien que está privado de su libertad porque fue violador, secuestrador, que mató a una persona. Cambia su manera de pensar a raíz de que empezó a tocar el piano. Y decir, muchas de las personas vienen con la idea de ir a matar a alguien afuera, de seguir robando. Pero cuando tienen un encuentro con la música, entonces la música cambia la manera de pensar de las personas. No me quiero imaginar cuando un privado de libertad pueda grabar un disco. Y las oportunidades que pueden existir para una persona cuando egresa de un centro penitenciario. Creo que es tiempo de escuchar otra canción de tu disco. Me parece que podemos escuchar, no sé, Green Eyes Mom. Y después nos puedes comentar cómo fue el proceso de composición y el trabajo con todos esos artistas que están presentes en tu disco. Perfecto, podemos escucharla. Gracias por ver el video. 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 Acabamos de escuchar Green Eyes Mom del disco Green's Garden de Humanity Party. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Antes de escuchar la canción, te preguntaba Carlos, ¿cómo fue el proceso de componer esa canción? Y después nos puedes comentar un poco de cómo fue el proceso de trabajar con tantos artistas. Sí, esta canción. La canción ya había empezado. Ya había empezado a escribirla en el año 2017 como en junio. Diagnosticaron a mi mamá con cáncer. Era ojos verdes. Y escribirla en el año 2017 como en junio. Y escribir esta pieza creo que sirvió para sanar mi corazón de mi luto. poder hacer un honor. Poder hacer un homenaje a su vida, a su legado, en agradecimiento a todo su apoyo, desde que me dio la vida, educación, tiempos. Es una canción que me trae mucha sanación, ¿sabes? Me trae mucha sanación pensar porque el día que ella falleció yo la vi fallecer. Y después del diagnóstico del médico yo pude cerrar sus ojos verdes. Fui yo quien cerró sus ojitos y culminar una batalla, una batalla contra el cáncer. Poder de alguna manera en este disco decirle a la gente que si hay esperanza, que si las personas que padecen de esta enfermedad ganan la batalla, podemos ser más agradecidos. Y si no la ganan, entonces podemos sanar nuestro corazón pensando que lo único vivo que queda de mi madre, en mi caso es su sangre, en mí, su legado, y poder honrarla aún cuando ella ya no está. Interesante como una canción tiene tantos procesos detrás de ella y a veces solo escuchamos la canción pero no sabemos lo que significó para el artista y lo que significa componer todo un disco. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco cómo fue todo ese proceso de componer música con todos esos artistas que están presentes en tu disco. Y si nos puedes comentar todo ese proceso de grabación que me imagino fue muy interesante. Sí, bueno, quiero mencionarlos. Hay una página muy especial en el arte de este disco donde agradezco a Guayo Cedeño, el guitarrista hondureño, el productor de Guillermo Anderson, y es uno de mis guitarristas favoritos. Todos estos músicos que invité a tocar son como mis músicos favoritos. También está Lalo Rojas, que es un amigo muy especial, uno de los fundadores de un grupo tan importante en la cultura de Costa Rica como es Editus, que grabaron también varios discos con Rubén Blades, y también ganaron Grammy con estos discos. Y Lalo ha representado, no solo para mí, sino para Honduras, un crecimiento en el tema de jazz. Se sacó su maestría de saxofón jazz en la Universidad de Puerto Rico. Y para mí es uno de los mejores exponentes de la región. Que haya grabado para mí ha sido un honor. El trompetista Luis Aquino de Puerto Rico, que es un trompetista reconocido mundialmente. Se tocó con los conciertos muy famosos del pianista Gianni, pero también ha integrado las orquestas de Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Willy Chirinos, entre otros. Lo conocí por medio de Jade Rivera, un percusionista que toca en el Dreams Garden 2, que ya va a salir en unos meses. Este percusionista me lo presentó y nos hicimos amigos por las redes sociales y pudimos invitarlos al disco y también está en este disco. Héctor David Aguilar, que Héctor David es un violinista de gama internacional hondureño de San Pedro Sula, quien hizo los arreglos de cuerdas y la orquesta de cámara. Carlos Magno Araya, que ya te comenté un poco de Carlos Magno Araya. En 2018 vino Carlitos Vargas. Carlitos Vargas vive en Estados Unidos, uno de los guitarristas mejor preparados en el tema del jazz en Honduras. El jazz reside allá y cuando vino a la casa de jazz tuvimos una serie de conciertos y cuando lo invité inmediatamente se sumó. Estoy muy agradecido que él haya aceptado esta invitación, pero también incluimos músicos hondureños. El saxofonista Alan Flores, que es uno de los mejores exponentes músicos jóvenes que vienen integrando las filas de los jazzistas. Bueno, para mí este saxofonista que voy a mencionar es uno de los músicos más preparados que tiene este país. El licenciado en saxofón Héctor Soto, que es el director de Orquesta y Coro de UNITEC. Y Héctor tiene también dos licenciaturas en la Universidad de Costa Rica. Y es un músico muy preparado, tocando, que lo hizo Guillermo Anderson, que más adelante te voy a platicar un poco de esto. Marjan Cuevas, que te puedo decir. Marjan es uno de los mejores pianistas de Centroamérica. Hemos estado trabajando por los últimos dos años juntos y ahorita hemos estado haciendo trabajos para músicos en Miami. Estamos de alguna manera entrando en una industria que es un poco más fuerte. Y el talento y la manera de componer que tiene este pianista sobrepasan algunas cosas de lo común. Y me gusta porque es muy jazzístico, pero tiene toda una escuela de timba cubana y ha traído como ese movimiento a esta ciudad de Tegucigalpa que los músicos no conocemos mucho. Brian Paguaga y Kevin Paguaga, que son unos hermanos músicos, saxofón y trompeta, tienen su proyecto de más de 10 años, 12 años, no recuerdo. Pero Híbrido Jazz es como una revolución en Honduras del Big Pen. Ni la Universidad Autónoma ha desarrollado algo tan bueno como lo han desarrollado ellos. Y todos ellos hacemos esta magia con mis canciones. Interesante lo del proceso colaborativo y justo ese punto quería llegar. Porque sé que hay una canción con quien trabajaste mucho tiempo que es Take You to the Sea, que es una composición basada en una canción de Guillermo Anderson. Y la cual me gustaría que escucháramos y después de escucharla me comentes cómo fue ese proceso de componer esa canción. ¿Te parece? Claro que sí. Espero lo puedan disfrutar. Me comprarme una canción con mis canciones. Te voy a ponerите un shallow aspas y decorar esto cuando diseñé a mi cuerpo Sweet dreams. Por loantee que ha gustado ustedes, te lo izote si y Ha letitza. Te voy a ponerle un pequeño Wells kat�a y la gente asada a mi cuerpo fumar una circun richtig 2005. Te voy hacernos por buró de lanzas a mi cuerpo especial de fíjaman y la powereau. Y así動画 har callada presentada en Google, hoy puedes así, señor borcó el hito y hoy tendrás de haberza休息 aaa pendant de la zona de julia. ¡Gracias! Música Música Acabamos de escuchar Take You To The Sea del disco Dream's Garden de Humana Di Pardi. Y antes justo de escuchar la canción le preguntaba a Humana Di Pardi sobre ese proceso de componer esa canción. Entonces me imagino que tendrás muchas anécdotas que nos quieras comentar sobre esa canción y lo importante que es. Trabajé con Guillermo Anderson aproximadamente 12 años hasta su muerte y puede conocer toda la gama y la riqueza que tiene la música de Guillermo Anderson. Las primeras fusiones con música garífuna. Se dice que en Honduras la fusión del jazz y la música garífuna la hizo Guillermo Anderson. Con su tema Malena donde fusionaba armonía de blues con música garífuna. Lo sigue Camilo Corea. Tiene dos maravillosos discos. Tuve la oportunidad de tocar con Camilo Corea estos discos. No grabé en el primero, no grabé en el segundo. Todo lo que es el tema garífuna y las fusiones con jazz tiene que ver con estos músicos. Julio Zelaya lo llamó Garibob, que es un término que yo uso mucho también en mi música y tanto Guillermo Anderson como Julio Zelaya pues ya fallecieron. Cuando falleció Guillermo Anderson, estábamos tocando una mañana cuando nos dimos cuenta, el pianista José Velázquez que falleció también el año 2020, hizo un arreglo para jazz trío de este tema Llevarte al Mar. Era como el tema favorito mío de Guillermo y también era el de él. Y hizo este arreglo y cuando estaba grabando el Dreams Garden pensé en grabar este homenaje a Guillermo Anderson. Uno podía pasar desapercibido un arreglo de jazz de la música de Guillermo. En medio de la producción de este disco fallece José en la trombosis cerebral y sus complicaciones. Y es como un homenaje para estos músicos que nos han dejado un legado tan importante. Para mí es tan importante que esta pieza esté en este disco porque invito a Héctor Soto, a Guayo Sedeño, a músicos que tocamos con Guillermo Anderson. De hecho a Marjan Cuevas, al pianista, lo conocí por medio de Guillermo Anderson. Guillermo siempre estaba pensando en una integración centroamericana de músicos. Él creía, al igual que lo creo yo también, es que ya nuestros países centroamericanos artísticamente nos quedan pequeños. Necesitamos como abrirnos espacios, ir a San José o a San Salvador o a Ciudad Guatemala, así como vamos a presentar nuestros trabajos a San Pedro Sula, a Choluteca. Poder abrir las fronteras artísticas y poder ampliar nuestros mercados artísticos. Esta canción significa todo esto para mí. Bueno, ha sido un tremendo placer estar contigo, Carlos, en este primer podcast de La Casa del Jazz. Y me gustaría que si tienes algunas reflexiones sobre este disco y nos comentes sobre los nuevos proyectos que se vienen para La Casa del Jazz. Y tal vez algunos agradecimientos que quieras dar acerca del disco. Oh, claro que sí. Bueno, ¿qué viene para La Casa del Jazz? En materia de PR Records, que PR es como uno de los brazos de La Casa del Jazz, poder grabar tres discos este año. Vamos a ver si lo logramos. Tenemos el 50% ya terminado del Brim's Garden 2, que es una fusión de música garífuna con jazz y música afro-cubana. Pendiente de escuchar eso. Sí, sí. Voy a dejar aquí un pedacito al fondo para que puedan estar escuchando más o menos de qué es lo que se trata. Ahora me gustaría que podamos sonarlo en lo que te estoy comentando. No, 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 no. No, 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 no. La Casa del Jazz, pues, en materia de artística, que estamos promocionando teatro, estamos promocionando música clásica, estamos promocionando jazz, estamos promocionando grupos populares. En realidad, en medio de la pandemia, las oportunidades se cerraron en todo el mundo, para el gremio artístico, todo en industria, músicos, teatreros, ingenieros de audio, meseros, cocineros. ¿Los mismos actores? Los mismos actores. Es toda una industria que se volcó a nada. A nada, hablaba con uno de los productores de Guillermo Anderson, Max Urso, tiene unos primos que en Italia son grandes jazzistas, falleció de uno de sus primos de COVID. Y él me decía que la industria del mundo se vino abajo, que cómo era posible que yo iba a hacer este disco, que iba a vender este disco, cómo es que yo iba a hacer todo esto. Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Porque la casa de jazz, de alguna manera creemos que el arte no puede morir y estamos creando bases de economía naranja, nuevas formas que surgen para hacer negocios artísticos en medio de la pandemia. Adoptar medidas de bioseguridad para la gente que viene, que pueda estar segura en medio de un panorama artístico, donde no te puedes contagiar de COVID. Porque seguimos una serie de medidas de bioseguridad certificadas por ciertos organismos y compañías. Y este año se viene algo más fuerte para casa y jazz en ese sentido. Promover músicos, artistas, poder grabar el Dirt Garden 2. Estamos grabando el disco de Marján Cuevas con músicos cubanos en Miami y en China también. Estamos grabando para Bárbara Alonso, estamos grabando la música para Bárbara Alonso y estamos teniendo mucha satisfacción en el trabajo que estamos realizando hasta hoy. Interesante escucharte sobre esto, que es el proyecto La Casa del Jazz. Y bueno, esperamos que nos puedan escuchar en unas nuevas ediciones junto a ti. Se despide Carlos Alvarenga junto a... A Carlos Humaña, no me quiero despedir Carlos sin antes pues agradecer a ciertas personas que han apoyado a Casa Jazz como a la Cooperación Suiza para el Desarrollo, a su director Peter Sulzer y a todo su equipo de trabajo que han creído y han patrocinado durante la pandemia algunas cosas de Casa Jazz. Comparten la visión de que en un país como Honduras, donde hay tantas carencias y tantos problemas políticos de corrupción, que el arte de alguna manera pueda ser resiliente. Quiero agradecer a todos los músicos que colaboraron en este disco. Quiero agradecer a mi esposa Lidia Calix. Ella ha sido fuente de mi inspiración en medio de la pandemia. Ha sido paciente, ¿sabes? Son horas, muchas horas detrás de los ensayos, de las grabaciones y no poder dedicar tiempo a la familia. Ella ha sido paciente. Quiero públicamente agradecerle todo el apoyo que me ha brindado para que este Rims Garden sea posible. Alguien me preguntaba ayer en una entrevista, ¿cuál es mi Rims Garden? Yo pienso en una Honduras, pienso en una Honduras donde no pueda existir la migración, donde los jóvenes puedan tener oportunidades de poder ingresar a la universidad y poder obtener sus emprendimientos fructíferos o sus trabajos. Y que este país pueda tener mejor suerte, mejor suerte con todos sus participantes. Finalmente, quiero mencionar una canción que se llama Swimming Boys Blues, que es un blues casi piba porque tiene este disco, que lo dediqué a mi hijo, Carlos Gadiel. La melodía la hice una tarde de verano, que iba a sus cursos de natación y estaba muy inspirado. Había escuchado música de Charlie Parker todo ese tiempo y hice la melodía ahí. Carlos Gadiel es una persona muy importante en mi vida y pues fuente de mi inspiración hice esta canción para él. Quiero mencionarlo. Si algún día él escucha este podcast, te amo, hijo mío. Bueno, agradecerte todo ese sacrificio de tiempo también que muchas veces no he dedicado por estar metido en un estudio o en horas de ensayo. La vida de un artista encierra muchas veces el olvido de la familia, el olvido de algunas cosas para poder desarrollarlo con éxito. Y bueno, Carlos, agradecerte todo este tiempo que hemos estado hablando pues rápidamente un poquito de todo lo que ha pasado encima de este disco Dream's Garden y mi inspiración de La Casa del Jazz. Quiero despedirme de todos los escuchos de este podcast deseando que podamos salir avantes en esta pandemia. mandarles un abrazo, compren mi disco arroba la casa del jazz HN en las redes sociales y pueden comprar mi disco y pueden comprar este disco en la página www.lacasadejazzhn.com pleca disco así que motivarlos a todos a tener mucha resiliencia a salir avantes en esta pandemia hay que ser más positivos y les mando un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!